Sangre Michoacana A mi madre le dedico Estos versos con mucho amor Porque a ella yo le debo Todo lo que ahora soy Pues por ella tengo vida También tengo un corazón Soy el fruto que ha nacido Del árbol de su amor A mi madre le agradezco A través de mi canción Por dar parte de su vientre Para que naciera yo Por brindarme su ternura Su cariño y comprensión Por darme amor y dulzura Sin ponerme condición Mil gracias Mil gracias mamá Por darme este corazón Y por todos tus consejos Gracias mamá Mil gracias Por darme la vida Y por todo tu cariño Hoy te doy las gracias Madrecita querida Querida madrecita Quiero darte las gracias Por tu amor y tu bondad Gracias por darme la vida Y por ser siempre mi guía Mil gracias Mil gracias mamá Mil gracias mamá Por darme este corazón Y por todos tus consejos Gracias mamá Mil gracias Por darme la vida Por darme la vida Y por todo tu cariño Hoy te doy las gracias Madrecita querida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!